Más de una veintena de obras de pequeño formato decoran hoy los espacios de la Sala Teatro Acuestas de la Ciudad de Cienfuegos. Piezas de ajedrez, mapas, juguetes o monedas figuran entre los objetos que recurrieron a la imaginación de Rommel Romero para expresar mediante el arte diferentes visiones de la realidad cubana. Es más bien mostrar al público como con objetos que quizás para algunos no representan mucho. Yo le doy un vuelco diferente, un uso diferente, los llevo a la galería, le busco una historia. Artífice de Readymade y graduado de la Escuela Vocacional de Arte Benny Moren en la especialidad de pintura, este joven cienfueguero propone un acercamiento al rico y contradictorio contexto social que lo rodea mediante signos vanguardistas y una nueva estética que favorecen la comunicación con los espectadores. Me parece atrevido, me parece interesante a mí, quizás a otro también, y es eso, es mostrarle al público lo que se puede hacer con lo cotidiano. Hasta el próximo 4 de mayo, Readymade abrirá sus puertas al público para hacerlo partícipe de una simbiosis perfecta entre objetos cotidianos y ese amplio universo de realidades que acompaña a la isla. Leslie Corrales Rosel, Notisur.